El aeropuerto internacional de El Salvador ha reanudado sus vuelos comerciales tras seis meses de severas restricciones de viaje debido a la pandemia de la COVID-19. Las autoridades exigen a los pasajeros que lleguen al país una prueba de coronavirus PCR negativa de no más de tres días de antigüedad, una decisión que puede ser motivo de un nuevo enfrentamiento entre el presidente Nayib Bukele y la Corte Suprema. Los magistrados de la más alta instancia judicial del país han advertido al mandatario de que no se puede impedir la entrada a ningún salvadoreño por no tener ese documento, pero desde el Ejecutivo se insiste en lo contrario. El Salvador fue el primer país centroamericano que suspendió los vuelos comerciales como medida para evitar la propagación de la pandemia, que ya ha dejado más de 800 muertos y 27.400 infectados. También ha reabierto sus cielos la vecina Guatemala. Lo hizo el viernes, el mismo día, el presidente del país Alejandro Jean Matei, que es médico y padece esclerosis múltiple, hizo público que había contraído el coronavirus. Quiero decirles que mis síntomas son muy leves hasta el momento. Tengo dolor de cuerpo, me dolía más ayer que hoy. Un dolor de cuerpo como una buena gripe, especialmente en la espalda. El presidente permanecerá aislado mientras siga dando positivo en los test. Al igual que en El Salvador, quienes entren en Guatemala deberán presentar un examen PCR negativo y portar mascarillas. La pandemia ha dejado ya algo más de 3.000 muertos y cerca de 84.000 infectados en este país de 16 millones de habitantes.